Vamos, 1, 2, 3 3, balón Otra vez, otra vez 1, 2, 3 Ponte el crocs 1, 2, 3 No, corre bien Como corriste ahorita Muy rápido, muy rápido Como u a 1, 2, 3 ¿Me caí? Mirenlo ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No te caíste! A ver, brinca como brinca Peppa en el charco ¡Corre, George! ¡George! Le dice ¡Corre, George! ¡Otra vez! ¡Correle! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, pero Alex! ¡Llega y frena así ahí en el charco! ¡Sí! ¡Sí, así! ¡Eso se ve un madrazo! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Jajaja! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Na la dejas la montaña! ¡No! ¡Te arru Major! ¡Hace 6 años de caer! ¡La 1, 2, 3! ¡Da! ¡Suscríbete al canal!